Lo que pensamos hacer es una estrategia en la cual, obviamente, el tema es que tiene que haber un trasplante de hígado. No estamos capacitados a nivel del Estado, pero vamos a pedir una interconsulta para que los traslademos al Hospital Infantil Federico Gómez o al Instituto Nacional de Pediatría, que son los únicos que están capacitados para hacer trasplantes de hígados. De momento no tenemos ahorita ningún caso y se les está dando monitoreo. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a los ciudadanos para prevenir o si es que se puede prevenir esta fuerte enfermedad? Lo que pasa es que esta es una enfermedad viral. No tenemos ninguna manera de detectarlo previamente, sino cuando ya el niño está gravemente enfermo y se hace a través de exámenes de laboratorio. ¿Y estos casos se presentan porque la madre tiene hepatitis o que se debe que los niños nazcan? No, tenemos un tema que es enfermedad viral, que no tenemos ninguna causa, pues. ¿Cuál es el rango de edad que afecta a este...? Lo que he visto son entre los dos años y hasta los dieciséis, son lo que me comentaron los epidemiólogos. ¿Cuál es el síntoma que pueden afectar las paredes de familia? Cansancio, fiebre, palidez o color amarillento de la piel. Eso está generado por el aumento de las transaminazas, que son las que se producen en el hígado. Generalmente es eso, apatía, falta de movilidad por todo el evento que se está llevando a cabo dentro del organismo del pequeño. Secretario, respecto a los...